Señor Omar García Járcuch, hola mi nombre es Raúl y este video es para pedir su ayuda en el siguiente caso en contra de los señores Enrique Patiño López, ex policía de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, dado de baja hace un par de años y su hermano, quien es policía activo de esta corporación, ambos actualmente son abogados y me sacaron de la casa de mi padre cuando este murió ya que la casa quedó intestada. Esta persona, Enrique Patiño López, se vale de su hermano activo en la Secretaría de Seguridad Pública para amedrentar y amenazar de muerte y desaparecer a alguien de mi familia. A la madre de mi hija le ha aventado su carro en varias ocasiones tratando de atropellarla. Cuando la ha llegado a ver cerca de donde vivimos y ninguna patrulla, ningún policía de la colonia nos ayuda al contrario, esta persona se vale del tráfico de influencias que tiene su otro hermano para que ningún policía haga nada Por favor, señor Omar García Hartuch, ayúdenos porque ya los hemos denunciado hasta en los centros de justicia para la mujer en los ministerios públicos y su elemento activo, siempre con su tráfico de influencias y sobre todo, valiéndose de su puesto protege y ayuda mucho a esta persona. Ayúdeme con esta injusticia. Ojalá pueda darse el tiempo de visitar mis videos que son la única forma que tengo para defenderme a mí y a mi familia de lo que hacen estas personas He subido mis videos en forma de video denuncia en mi canal de YouTube, Mexicanito Patiño y señor Hartuch Yo después de esto responsabilizo de lo que me pueda suceder a mí y a mi familia, a estas dos personas al señor José Antonio Patiño López y a su hermano Enrique Patiño López ya que pues no ha procedido ninguna denuncia y pues usan hasta la policía de aquí y en los ministerios públicos para pues hacernos todo esto. Tengo muchas amenazas muy graves y fuertes a raíz del primer video subido a YouTube que espero que vea señor Hartuch.